El gesto de la reina Sofía que humillaría a la reina Leticia. Suegra y nuera nunca se llevaron bien y no tienen por qué disimularlo. ¿Cómo olvidar aquella vez en que la reina Leticia se abalanzó sobre la reina Sofía impidiendo que se tome unas fotografías con sus hijas en plena misa de pascuas en la Catedral de Mallorca? Esas imágenes dieron vuelta al mundo y, ahora que los tiempos de resurrección se acercan, es imposible no tender un puente con aquel recuerdo. Desde ese momento quedó más que evidenciado que la reina Sofía y la reina Leticia no se llevaban bien. Ya era sabido que al rey Juan Carlos no le caía nada en gracia su nuera, pero lo disimulaba un poco más. Aquel día la expresión fue incontenible, inmortalizando una imagen que quedará guardada para siempre. Hoy la reina Leticia se trasladó junto al jefe de Estado y sus dos hijas a un sitio que, tal como dice el medio El Nacional, España paga, pero ignora. En su completa soledad queda la reina Sofía, quien no encaja en el grupo de A4, y tampoco viaja a Abu Dhabi a visitar a su infiel marido. Sin embargo, doña Sofía acudió a la Catedral de Palma, mismo sitio donde protagonizó la pelea con la reina Leticia. Esta vez asistió junto a su hermana Irene al concierto Un Canto a la Esperanza a beneficio de Proyecto Hombre Baleares, con la Orquesta Sinfónica de las Islas Baleares. Las imágenes retrataron una su majestad muy relajada, para nada afectada por la soledad que la rodea. Desde que su esposo se exilió en Abu Dhabi, ha pasado mucho más tiempo con su familia de Grecia. Su hermana Irene, que vive en España, es una de sus principales compañías. No resulta extraño que la Emérita no haya viajado al tradicional viaje de Pascuas con sus nietas y su hijo. Allí está Leticia Ortiz, la mujer que pone límites a las influencias de la reina Sofía. Se desconoce si algún día volverán a retratar la mítica foto familiar. De momentos, perdimos todo tipo de esperanzas. De momento, perdimos todo tipo de esperanzas. De momento, perdimos todo tipo de esperanzas.